Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Vamos a iniciar nuestra semana con una oración para que Dios bendiga estos días que nos regalará, pero para que también nosotros seamos conscientes de que el día de hoy empieza una oportunidad nueva. Síganme con estas palabras. Buenos días Señor, gracias por permitirme un día más. Sabes Dios, tengo tantos proyectos que quiero realizar para esta semana, tengo planes, tengo buenas intenciones de cambiar, de ser mejor, de poder salir de situaciones en las que me encuentro en este momento que quizá están destruyendo mi vida, están destruyendo mis relaciones con mis seres queridos. Padre Santo, quiero caminar contigo poco a poco, que cada día mi amor crezca por ti, que cada día mi confianza crezca por ti. Pero, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí esta semana, Señor? Espero que sean planes que me ayuden a crecer y espero que yo pueda descubrir esos planes que tú tienes para mí. O, ¿qué puedo o qué debo hacer para crecer en tu amistad? Señor, veme guiando durante esta semana, porque yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz por medio de la creación, por medio de tantas personas que me aconsejan, que me guían, que me corrigen, que me dicen palabras que levantan mi ánimo. Señor, Señor, que en todo lo que hay en este mundo pueda encontrar esa voz y escucharla. Guía, Padre Santo, mis pasos a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de estos momentos en los que estoy escuchando este audio, Señor. Guíame, Padre Santo, porque a veces siento que me pierdo, porque a veces siento que pierdo el rumbo de mi vida. Padre, dame la gracia de saber vencer el egoísmo en mi vida y poder así colocarte en el centro de mi corazón. Padre, yo sé que a veces no es fácil para mí creer en ti o poder hacer lo que tú me enseñas. Pero lo que te pido, Señor, es que me des esa sabiduría para poderte encontrar, para poder cambiar muchas cosas en mi vida. Yo sé que no es fácil, pero también sé que junto a ti todo lo puedo, porque en ti encuentro esa paz y quiero encontrar esa paz. Contigo, a veces las ideas sí se aclaran. Una visita al Santísimo, un rosario, un momento de meditación, un canto. Padre, junto a ti las tormentas se calman y hoy quiero que calmes esta tormenta que traigo en mi vida. Esto que he venido arrastrando, que he venido trayendo por muchos días, por muchos meses o quizá por años, Señor. Quiero, Padre Santo, que me ayudes con esto que a veces no me deja. Quiero tomar decisiones que mejoren mi vida. También, Padre Santo, quiero ponerte toda mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares. Protégelos, Padre Santo, y que estos días de esta semana que nos regalas, sepamos aprovecharlo al máximo, cuidándonos los unos a los otros. Te doy gracias, Señor, por mi trabajo, por la comida, pero también te pido por aquellos que están desempleados, por aquellos que no saben qué hacer en su vida, que se encuentran perdidos. Señor, no sé qué planes tienes para mí esta semana. Quizá yo tengo los míos, pero te los pongo en tus manos, mis intenciones, todo lo que yo soy, Señor. Ayúdame a vivir plenamente cada día y aprovechar cada día al máximo, viviendo con alegría y con generosidad, con ganas de crecer, con ganas de ser mejor, pero también con sencillez, con caridad y con paciencia. Que todo cuanto haga, me ayude en esta semana, pero sobre todo, ayúdame a estar cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día, este lunes. Gracias por esta nueva semana. Gracias por esta nueva oportunidad. Me pongo en tus manos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, escuchemos nuestro Evangelio, que está tomado de Juan, capítulo 16, versículo 29 al 33. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí, nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, Los discípulos de veras creen, Pues miren que viene la hora, Mas aún ya llegó, En que se van a dispersar cada uno por su lado. Me dejarán solo. Sin embargo, No estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo, Tendrán tribulaciones, Pero tengan valor, Porque yo he vencido al mundo. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo único que yo puedo decir es, Wow, qué palabras. En verdad, Qué bonitas palabras nos regala el día de hoy Jesús. De veras creen. Yo les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Te das cuenta nada más. En el mundo tendrán muchas tribulaciones, Habrán muchas tentaciones, Habrán muchos problemas, Pero tengan valor. No se den por vencidos. No se dejen caer. Porque yo he vencido al mundo. Hermanos, Qué lección tenemos aquí, ¿no? Jesús nos enseña a perdonar. Y a confiar en las personas que nos han fallado. Y aquí hay cuatro cosas que nos enseña Jesús el día de hoy. Está la soledad de Jesús. Los suyos lo iban a dejar solo. Y sin embargo, Él no se sentía solo, Porque tenía a Dios. Nadie que esté de parte del bien, Está nunca solo. Dios siempre está con él, Está con ella. Ninguna persona que sea buena está totalmente abandonada. Porque Dios no abandona. Y cada uno de ustedes, Aunque no lo creas, Aunque te dé trabajo creerlo, Eres una persona buena. Y hoy, Dios quiere que recuerdes eso. Pero sobre todo quiere recordar Que a pesar de que a Él lo abandonaron, Él no te va a abandonar. Y yo espero que tú no quieras abandonarlo. Pero también está el perdón de Jesús. De esto hemos hablado antes. Jesús sabía que sus amigos le abandonarían. Sin embargo, No se lo echó en cara. Y después, No les guardó rencor. Jesús amaba a sus discípulos. Y nos ama a nosotros también. Y nos ama con todas nuestras debilidades. Nos ve o los veía también a ellos. Y los amaba tal como eran. Y es que lo importante de nuestras vidas es que nos demos cuenta de que no somos perfectos. Muchas veces si idolatramos a una persona y la consideramos impecable, Estamos condenados a llevarnos a una desilusión. Debemos amar a las personas tal como son en realidad. Somos humanos, hermanos. Y nadie está exento de caer. Nadie está exento de equivocarse. Todos podemos estar en la situación que quizá un día criticamos. O es más, cuando nos juzgamos como hermanos. Cuando somos tan duros con nosotros. Nunca digas, como dice el dicho, ¿verdad? Nunca digas, de esa agua no he de beber. Porque siempre las cosas pueden pasar. Y por eso Jesús hoy nos recuerda, no sean tan duros entre ustedes. Perdónense. Ayúdense. Porque no se van a equivocar una vez. Se van a equivocar muchas veces. Y nadie aquí es perfecto. Nadie aquí es tan leal como lo piensa. Y nadie aquí es tan miserable como lo piensa. Somos humanos, hermanos. Y Dios lo sabe. Jesús lo sabía. Y por eso los amaba con todo y sus debilidades. Y nos ama a nosotros con todo y nuestras debilidades. Y por eso está aquí. ¿Para qué? Para darnos la fuerza. Para darnos el valor. Y por último, algo que Jesús nos enseña y que se practica tampoco en nuestras casas, en nuestros hogares, nuestras familias, en nuestra sociedad, es la simpatía. Aquí hay un versículo que parece que está fuera de lugar, ¿verdad? Todo esto se los he dicho para que estén en paz conmigo o para que tengan paz en mí. ¿Cómo podía decir eso cuando les estaba anunciando, verdad, lo que iba a pasar? Cuando les estaba anunciando que lo iban a traicionar. Pero Jesús era tan bueno, era tan leal que les estaba anunciando a sus discípulos su debilidad. Les estaba diciendo, ustedes me van a traicionar. Pero ¿saben qué? No importa. Yo no les voy a guardar ningún resentimiento. Y no crean que su deslealtad me va a sorprender. No, 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 no se preocupen. No cambia nada el amor que les tengo. Nada va a cambiar. Yo los voy a seguir amando. Y qué lealtad tan grande, ¿no? Qué amor tan grande. Por eso yo cuando les decía, wow, qué ejemplo y qué enseñanza nos deja Jesús el día de hoy. Y qué bonito que sea al inicio de esta semana. Espero que seamos pacientes los unos con los otros. Espero que sepamos ayudarnos. Pero sobre todo, hermano o hermana, espero que busques a Jesús para que encuentres la paz en Él. Pues Él sabe bien quién somos. Sabe de nuestras debilidades. Sabe de nuestros defectos. Pero también Él nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Para seguir luchando, para seguir creciendo, para nunca darnos por vencidos y aprovechar cada día al máximo. Hermanos, siempre lo digo y lo voy a repetir. En esta vida vamos de paso. No hay que desperdiciarla odiando, teniendo rencor o autodestruyéndonos a nosotros mismos. Al contrario, vayamos al encuentro del necesitado. Vayamos al encuentro de Dios que se hace presente en tantas personas y que no nos abandonan y que no nos dejan. Siempre va a haber una mano amiga. Siempre va a haber alguien que no te va a dejar. Serás capaz de tomarte y de agarrarte de ahí. Hoy Dios te ofrece su ayuda y mandará a mucha gente. Donde quiera que estés, donde quiera que andes, solamente yo espero que los puedas ver. Porque es un Jesús que verdaderamente no nos deja solos. Y nos pone el ejemplo. Dice, si yo vencí al mundo, ustedes también pueden vencer al mundo. Con Jesús, ¿qué nos puede tirar? Con Jesús, con Dios, ¿qué nos puede destruir? Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Y solamente para recordarles, tenemos nuestra hora santa este viernes que viene. Pero no solamente es una hora santa. Es Pentecostés. Es el nacimiento de la iglesia. Es nuestro nacimiento. Pero también es una oportunidad para que sintamos ese amor de Dios. Y vayamos a Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Así está la vida en este momento. Ayúdame. Porque no sé qué hacer. Es un momento de oración. Es un momento de encuentro con Él. Creo que muy pocas veces nos damos esa oportunidad. Yo espero que este viernes te des esa oportunidad. Ahí en la Sagrada Familia. A las 7 de la noche. Primero adiós. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.